Tras las esclarecedoras palabras contra su madre este sábado con las que evidenciaba su cada vez mayor distancia con Isabel Pantoja, Kiko Rivera ha querido mostrar quién es su pilar fundamental en este año tan complicado, en el que ha acaparado los focos mediáticos por la gestión del patrimonio de su padre Paquirri. Este domingo el DJ ha querido enseñar a todos sus seguidores una bonita estampa en el parque de atracciones de Disneyland París, en la que podemos ver al artista con Irene Rosales posando muy felices. La pareja es muy aficionada a este parque temático y por eso Kiko ha decidido declararle de nuevo su amor con el recuerdo de este escenario tan mágico. Buenos días mi amor, otro día para ser felices, te amo. Con esta fotografía Kiko Rivera nos ha deseado un feliz domingo, un día después de dejar clara su postura hacia su madre.